al VTR hablando de lo que es la responsabilidad afectiva porque el día de hoy vamos a tener a una gran especialista a la doctora Lorena Pastor ella es psicóloga pero antes de pasar con la entrevista vamos a ver un poco que es la responsabilidad afectiva a ver si me lo ponen por favor para iniciar con la entrevista ese no es Hola chicos de Contigo de Aventura como ya vamos a cerrar el año el día de hoy te voy a dar el top 5 de las mejores playas del Perú los mejores destinos turísticos y los mejores platos típicos si tú quieres saber cuál fue el top 5 ninguna relación es una pérdida de tiempo si no resultó como esperabas te enseñó lo que necesitabas pude comprobar esta frase después de salir con alguien a quien voy a llamar el señor E de enseñanza porque gracias a conocerlo descubrí lo que significa la responsabilidad afectiva que tiene que ver con establecer vínculos en los que se considera en ambas partes eliminando el egoísmo buscando ser claros respetuosos empáticos escuchando lo que quiere la otra persona tomando en cuenta sus emociones además de transmitirle las muestras y esto aplica no solamente a la pareja se extiende a todo tipo de relaciones como por ejemplo tu familia amistades este aprendizaje surgió a raíz de notar que el señor E parecía no escuchar o poner atención en lo que yo dijera en lo que me gusta y lo que no y aunque aparentemente es una persona amable y agradable conmigo era impredecible muy misterioso no me compartía sus metas si es que las tenía no parecía moverlo nada excepto un tema en el que podríamos catalogarlo como fanático todo esto se reflejó en incomodidad inestabilidad así como la pérdida total de interés por mi parte porque muy pronto me di cuenta que esa relación estaba muy lejos de ser lo que quiero para mí llevándome a resignificar esa experiencia con ayuda de la responsabilidad afectiva que recalca la importancia de cinco pilares de los que voy a hablar pero antes para cerrar con este ejemplo podemos apreciar que si actuamos asumiendo que lo que hagamos o digamos está bien sin considerar o escuchar lo que buscan los demás o sin expresar nuestras expectativas siempre estaremos lastimando o desgastando a la otra parte y terminaremos sintiendo que nos quedaron a deber porque no recibimos lo que queríamos la responsabilidad afectiva remueve justamente eso replantea la manera en cómo nos relacionamos con la otra persona para querer y querernos mejor sin que esto implique hacernos cargo de las expectativas de la otra parte o ceder a todas sus solicitudes con tal de mantener esa relación así como tampoco se trata de modificar nuestra esencia o personalidad por querer agradarle o por miedo a que nos dejen es darnos la oportunidad de reflexionar con toda honestidad sobre cómo queremos vincularnos e impactar con los demás partiendo de la base que todas las relaciones se construyen mediante la participación activa de los involucrados integrando estos cinco pilares empezando por comunicación asertiva la cual es uno de los componentes más importantes dentro de la responsabilidad afectiva aunque en ocasiones nos cueste expresar nuestras necesidades lo que nos gusta lo que sentimos y muchos otros aspectos es necesario hablar de manera directa clara y honesta para prevenir y superar los conflictos también se requiere aprender a escuchar con atención lo que se espera de nosotros por la otra parte en todas las relaciones es importante conversar lo que se vale y lo que no lo ideal es tomar un tiempo cuando las cosas van iniciando en el que podamos conocer lo que necesitamos y queremos tanto la otra persona como nosotros para llegar a un acuerdo que permita lo mejor para ambas partes podríamos verlo como un proceso de negociación que busca el beneficio para los involucrados en cualquier tipo de relación no deberíamos dejar espacio para el egoísmo se trata de que además de pensar en uno mismo hay que considerar a los demás y tener empatía es decir ponerse en el lugar del otro cambios muy positivos en todos nuestros vínculos como sabemos no contar con esto se traduce en inestabilidad incomodidad insatisfacción entre otras cosas negativas o que nos afectan que se resume no recibir lo que te gustaría y que además es lo que te mereces por último comprendamos que a veces cuando las cosas se desmoronan pueden estar cayendo en su lugar para abrirnos los ojos y mirar hacia donde realmente vale la pena dirigirnos gracias por llegar hasta aquí si te gustó regálame un like y suscríbete para seguir en sintonía con la frecuencia de estrella de amor es un tema muy importante de tocar la verdad y como ustedes saben todos los miércoles siempre tenemos pues temas relevantes para tocar es por eso que ya le vamos a dar la bienvenida a la doctora Lorena Pastor doctora ¿qué tal? ¿cómo está? hola ¿qué tal? muy bien muchísimas gracias por la invitación la verdad es que estoy muy agradecida les cuento que la doctora pues no estaba aquí en Perú yo la he esperado ¿no? ahí la he estado doctora por favor necesito una cita con usted para estar el día de hoy y ella nos ha aceptado la verdad de la mejor manera es por eso que estoy muy agradecida doctora vamos a empezar con el tema de lo que es la responsabilidad afectiva quiero que nos comente un poco acerca de este término que no todos la verdad es que tenemos realmente el significado de lo que es lo que ocurre es que también es un término que ahora se está utilizando mucho más que antes está sonando bastante más porque antes siempre culpábamos a las otras personas sobre cómo se sentían o siempre estábamos enfocados en el otro pero había muy poca conciencia de uno mismo había muy poca capacidad de autoobservación o de autocrítica entonces ahora este término cobra importancia porque hace alusión a la toma de conciencia propia ¿no? al poder nosotros ser conscientes o notar nuestras conductas no verbales las conductas que presentamos las cosas que decimos nuestra conducta verbal ¿no? hacia las demás personas claro ¿no? también somos conscientes ahora de nuestros pensamientos y también pues de la forma en cómo reaccionamos o qué decimos ante los demás entonces este esta conciencia es muy importante porque nos ayuda de alguna forma a ser asertivos en nuestra comunicación a ser considerados asertivos con los demás ¿no? sin tener que tomar responsabilidad por las reacciones de otros porque ojo es importante autorregularnos ser conscientes que nosotros estamos siendo empáticos que nosotros estamos tratando de comunicar un mensaje de forma adecuada que estamos manejando nuestras conductas y nuestros pensamientos pero aún así teniendo en cuenta todos estos factores puede hacer que no generemos un impacto positivo en los demás porque hay otros factores que también entran en juego de las demás personas que por ejemplo es el tipo de personalidad si la persona está pasando por problemas o no o tiene algún tipo de trastorno entonces esas variables se escapan y a veces también nos pueden hacer creer o pensar que nosotros no hemos sido asertivos o no hemos sido responsables afectivamente cuando en realidad podría ser que sí ¿no? Claro que sí doctora ante esto pues ¿qué es lo que pasa? por aquí nos están dejando cuando nosotros mucho como que todo lo que nos dicen nosotros nos afecta directamente todo todo ¿qué es lo que está pasando con nosotros? si es que recibimos todas las críticas como algo realmente muy malo y evitamos las buenas cosas que nos digan solamente nos enfocamos en lo malo bueno en realidad eso podría darse por muchísimas causas ¿no? podemos hablar de un tipo de personalidad que tiene baja autoestima con una persona que de repente está pasando por un tipo de depresión tiene algún tipo de trastorno de ansiedad o que es inseguro o que en un momento actual cuando hay ese tipo como las que mencionas o ese tipo de reacciones es porque hay algo que no está bien en la persona ¿no? ese mal humor o esa irritabilidad constante o es estar a la defensiva siempre obedece a una causa yo creo que es importante que nosotros como personas agentes o digamos de nuestro propio comportamiento seamos conscientes que la otra persona puede que no esté bien antes de juzgarla antes de criticarla o antes de sobre reaccionar ante ciertas conductas o respuestas de los demás creo que es importante que consideremos esta variable ¿no? de que hay algo que realmente puede estar ocurriendo con la persona porque no está logrando administrar adecuadamente sus emociones ni tampoco está logrando una comunicación asertiva entonces yo tengo que ya pensar que hay otros factores que están interviniendo en esta persona para que ella no pueda desenvolverse adecuadamente o afectivamente de la forma en que se espera ¿no? Vino justamente lo que íbamos a hablar del tema de la autoestima ¿no? el tema de creernos a nosotros mismos antes que al resto mucho se dice y doctora también es el tema del amor ¿no? cuando nosotros nos dejamos influenciar mucho por la pareja o dejamos que de repente la pareja cambie muchos aspectos que nosotros teníamos que eran positivas ¿estamos hablando también de una afectividad y también de baja autoestima? a ver vamos a entrar en definir los para no confundirnos autoestima con auto percepción ¿no? todo parte con la percepción que tenemos sobre nosotros mismos porque sin tener un autoconcepto adecuado de nosotros mismos no podemos luego sentir afecto o no entonces todo parte con el autoconcepto la autoestima parte con el autoconcepto es decir ¿qué ideas o qué creencias tengo yo sobre mí misma? ¿cómo voy construyendo mi identidad? ¿y cómo voy creyendo que soy? ¿cómo me voy autocalificando? ¿no? ¿soy bonita? ¿soy fea? ¿soy alta? ¿soy baja? ¿soy agradable? ¿no soy agradable? yo voy generando o creando mi propio concepto ¿no? a lo largo de los años porque la autoestima parte del autoconcepto y el autoconcepto se construye a lo largo de los años ¿no? yo voy que mi propio este concepto puede ser positivo o puede ser negativo ¿no? pero si este concepto que tengo yo de mí misma es negativo entonces definitivamente voy a generar una baja autoestima porque voy a sentir rechazo sobre ciertas características mías ¿no? no me voy a considerar bonita o atractiva no me voy a considerar inteligente no voy a considerar que le hago bien a los demás no voy a considerar mis habilidades entonces en la medida que yo construyo un concepto muy negativo de mí misma mi autoestima va a ser más baja cada vez más ¿no? entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de auto-observarme o auto-percibirme de la forma más objetiva posible valorando destacando mis puntos positivos pero también aceptando constructivamente mis características negativas ¿no? porque todos tenemos defectos y tenemos virtudes no podemos pretender ser perfectos y no tener nada que no nos guste pero lo que tenemos que hacer también es darle más peso a eso positivo que si tenemos ¿no? y así fortalecemos nuestra autoestima ¿no? porque valoramos más los aspectos positivos que tengo yo y me concentro también o me enfoco en cambiar lo que puedo manejar o puedo modificar y acepto también lo que no y que va a ser parte mía toda mi vida pero que eso no tiene por qué restarle a todo lo positivo que yo tengo o todo el grupo de características que me hacen ser una persona especial claro que sí doctora que importante todo lo que nos está diciendo justamente aquí una mamita nos está comentando dice doctora Lorena ¿qué es lo que puedo hacer para que mi pequeño desde desde a esta edad tenga una buena autoestima? bueno sencillo lo que tengo que hacer como mamá o como papá para que mi hijo crezca con una autoestima sana en primer lugar es estar muy atenta al estilo comunicativo que tengo en casa ¿qué tipo de frases utilizo reforzando los logros que mi hijo va consiguiendo? ¿qué tipo de mensajes positivos le doy? ¿cómo refuerzo sus logros? ¿cómo refuerzo lo positivo lo positivo que logra? ¿cómo celebro con él sus victorias? ¿qué le digo? ¿qué le transmito? otro punto positivo también es ¿qué tipo de responsabilidades le dejo hacer en casa? porque la autoestima también tiene que ver con cuán valioso o útil me siento ¿qué tipo de responsabilidades le estoy dando a mi hijo según su edad cronológica? teniendo en cuenta su edad cronológica ¿qué tipo de responsabilidades estoy dándole en casa? ¿con qué me está ayudando? ¿no? para que mi hijo se sienta útil ¿no? ¿qué está haciendo? ¿qué? y aparte ¿qué estoy reforzando? ¿qué está haciendo? es importante en casa ¿no? ¿qué tipo de consecuencias estoy utilizando para corregir conductas? ¿cómo estoy corrigiendo conductas? ¿estoy colocándole calificativos a mi hijo negativos que bajen su autoestima estoy insultando estoy peleando de forma exagerada con mi esposo delante de mis hijos todo eso contribuye a la autoestima estoy animando que mi hijo haga las por sí solo tomando en cuenta siempre su edad o estoy queriéndole hacer todo o estoy queriéndole resolver todo yo como mamá y no lo estoy dejando actuar ¿no? todos esos puntos importantes son claves para el desarrollo de la autoestima ¿no? ¿cómo me vuelvo con mi hijo? ¿cómo me relaciono? también tiempo de calidad estoy relacionándome y corrigiéndolo de buena forma cuidando como mamá mi conducta no verbal de no gritar de no insultar de ojo otra cosa importante para la autoestima también es tener en cuenta los sentimientos de mi hijo estoy tomando en cuenta sus emociones me estoy poniendo a su nivel emocional o estoy por el contrario minimizando los temores de mi hijo o estoy por el contrario minimizando las cosas que él me cuenta porque ah bueno porque digámoslo así no debería tener esos temores o no debería pensar así ¿no? estoy realmente validando las emociones de mi hijo porque eso es muy importante para una autoestima fuerte ¿no? doctora qué importante es la verdad potenciar la autoestima de los menores desde pequeño y ver todos los factores que podría hacer que nuestro pequeño también crezca con un baja autoestima ¿no? de repente discutimos con la pareja en frente del niño les decimos de repente cosas que al niño puede ser que más adelante siempre se les quede pues en la memoria doctora ya para llegar al final por aquí me están dejando una pregunta y me parece muy importante dice mi hijo ha sufrido de bullying en el colegio y ahora se me hace imposible hacerle entender que él es muy valioso en este caso ¿cómo podríamos hacerlo? bueno en este caso en realidad cuando un niño ha pasado por bullying si se recomienda tratamiento psicológico porque hay cosas que yo puedo hacer como mamá pero yo no puedo ayudar a sanar ¿no? desde lo más profundo las heridas psicológicas por así decirlo que se le ha generado al niño por el maltrato permanente y constante que ha recibido como por parte del colegio o donde se haya dado el bullying ¿no? esta autoestima ya ha sido muy dañada ¿no? y lo que hay que trabajar ahí son las creencias o los pensamientos que el niño ha ido elaborando a partir del bullying pero ojo cuando un niño ha pasado por bullying tiene que entrar por un proceso de sanación o de reconstrucción de su autoestima y eso se tiene que dar principalmente con un tratamiento psicológico con ayuda obviamente también de los padres se hace un trabajo conjunto y si también y si por ahí el bullying se ha dado desde el colegio también se hace un trabajo con el departamento psicopedagógico del colegio entonces el niño recibe una red de apoyo ¿no? tenemos la psicóloga tenemos a los padres y tenemos al departamento psicopedagógico trabajando en equipo por el bien emocional de mi hijo ¿no? pero si yo recomiendo para casos de bullying de todas maneras apoyarnos como papás de un tratamiento psicológico que nos brinde las herramientas que necesitamos y las estrategias adecuadas para utilizar en casa además del proceso de sanación y de reconstrucción de su autoestima en el que entra el niño en una terapia o en un ambiente terapéutico más controlado ¿no? hay temas donde obviamente tiene que entrar un especialista para hacer que nuestro niño mejore ¿no? el tema del bullying es un tema muy lamentable que lo han pasado muchos jóvenes niños adolescentes hasta adultos en el tema del trabajo así que como bien lo ha mencionado la doctora pues es un tema que ya se tiene que hablar con especialistas para que no solamente pues sane por fuera o decir estoy bien sino desde las heridas de adentro doctora muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy quisiera antes de terminar esa entrevista que por favor nos diera sus redes sociales ¿cómo podemos encontrarla? sí bueno principalmente yo manejo un centro psicológico me pueden encontrar en facebook como arroba terapéuticamente punto pe o en instagram también de la misma manera terapéuticamente punto pe mi página web es triple www.terapeuticamente.com.pe y este bueno si me permiten puedo dejar mi teléfono para citas es el 99 400 3491 muchísimas gracias también por la oportunidad y la entrevista gracias doctora Lorena ahí están ya se pueden comunicar también a su número de celular o si no escribirle a las redes sociales que están saliendo aquí abajo estoy segura que la doctora Lorena los va a atender con mucho gusto un abrazo y que pase un bonito fin de año doctora feliz año 2022 feliz año también para ustedes muchísimas gracias gracias la verdad es que este tema que hemos hablado hoy día es un tema muy importante es un tema de la autoestima es el tema también de qué es la responsabilidad afectiva y todo lo que trae con ello lo he mencionado en programas anteriores y lo sigo mencionando no solamente hay que estar bien físicamente sino también mentalmente y qué mejor para empezar así nuestro 2022 con la mejor energía con la mejor vibra es por eso que nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más recuerda que tenemos los 5 tops